La marcante que viene a Tron Fene, la tocó en primera para Ramos, ahí está! Gol! De Portugal! Extraordinariamente Tron Fene, una habitación magistral, entró sobre la punta izquierda, un pase milimétrico y pedían todos, cuestionaban quizás el ingreso de Ramos porque no estaba Cristiano Ronaldo y saca la pistola, apareció sobre la punta sorda, se perfiló de pierna sorda y latigó muy fuerte sobre el palante derecho del arquero, nada pudo hacer el Metasomer y ahora Portugal le está ganando a Suiza 1 a 0, sacó un zapatazo bárbaro Extraordinario de Feli, pero qué definición maravillosa la de Ramos, está ganando Portugal por 1 a 0 y por ahora se mete entre los 8 mejores de la Copa del Mundo, Ramos ¡Y un potente disparo para meterlos a los cuartos! ¡Por fútbol azul y sombra llegando a todo el país y el mundo! Una buena jugada y un golazo de Ramos, ahora el arquero se ve que tenía miedo por él las manos porque prácticamente la sacó, tenía que esa pelota haberla sacado él, la pelota iba y yo creo que el resto, el rostro del arquero demuestra que se da cuenta que fue una macana de él más allá de que Ramos remató una pelota impresionantemente contra el ángulo superior derecho quien entró por Cristiano Ronaldo, está marcando la diferencia no tenía superioridad futbolística en Portugal hasta ahora, pero va ganando y esto es el fútbol, el que hace el gol, gana Primer chance de gol para la selección de Portugal, ya había intentado por momentos Bernardo Silva en la anterior no había podido definir y justamente de ese lateral y el pase filtrado por parte de Joao Félix para Gonzalo Ramos, que de media vuelta profunda y un zapatazo realmente tremendo estoy con Daniel, para mí miedo en poner la mano, se la llevaba con todo para dentro del arco, en el ángulo se la clavó, sin ángulo ninguno para poder meter ese balón donde terminó entrando Ramos, pone el primero del partido y habrá telo libre correspondiente a Portugal, telo de esquina segundo levantar de arriba, atención que vamos, queda el segundo 32 minutos con 30, el centro sobre el punto, pero busca Pepe de Pepe, de Portugal, en un centro maravilloso apareció en el área chica Pepe con mucha determinación, con mucha, pero con mucha decisión fue el frentazo y esa pelota termina entrando dentro de las bachas porque Portugal en 33 minutos era más Pepe, histórico, que está viejito, que está veterano, que quizá lo sacan con el bastón bueno, les muestra que tiene muchísima clase, que tiene mucha categoría y Portugal en 33 minutos de este primer tiempo está ganando por 2 a 0 un frentazo bárbaro de Pepe, nada pudo hacer el arquero y ahora Portugal está 2 a 0 en el encuentro y por ahora es uno de los 8 mejores de la Copa del Mundo Fútbol azul y sombra llegando a todo el país y el mundo pero qué salto monumental, pedazo de animal Pepe pensar que hace como 15 años hubo un colega que dijo que no podías jugar ni vos ni Ramos y después de eso te llenaste de Champions en tu casa y ahora metés este cabezazo, qué animal el salto que pegó cómo lo disfrutó Cristiano Ronaldo también porque son más que amigos gana Portugal 2 a 0, este es un monstruo, se llama Pepe no es uruguayo, es portugués Pepe, 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 Pepe tremendo eh a lo Cristiano Ronaldo saltando Pepe se habrá prendido del número 7 de CR7 en ese doble ritmo tremendo entre medio de Yari y Ancanji de entre medio de los dos zagueros, le sacó una cabeza, una cabeza a cada uno de ellos, una violencia tremenda en esa bocha pelada de Pepe para poner el segundo y para abrirle la puerta a Portugal, adelante nomás, pase de a poco a cuartos de final. Sí, sí, a ver si yo tengo complicaciones con la valija que tuve ya en el arranque, pero bueno, va apareciendo lentamente Bruno Fernández, va a buscarnos, vamos a ver si lo esperamos otra vez, el mismo problema para la vuelta, va buscando la puerta a Bruno Fernández, le pega, va a ver que hace Bruno el 100 para Ramos, oh, se quita es bueno, va saliendo lentamente Darot, a ver que hace Diego, intenta Darot, va buscando Diego, se va hasta el fondo, mirá que notable, la hizo el 100, se trae y está... ¡Gol! ¡Gol! ¡De Portugal! Ramos otra vez, extraordinario, el juego combinativo por derecha de Portugal, que juega a placer, juega a placer, lo hace con una categoría bárbaro, este equipo portugués toca a un lado hacia el otro, fue hasta el fondo Bruno Fernández, el pase fue hacia atrás, con balón, lo hicieron notable, y Gonzalo Ramos que hoy tuvo que ser el encargado de generar el juego, tal otra, ordinario el centro, y Bernández, solamente le empujó a la red, y el arquero también, ha sido realmente partícipe, en algunos errores también, en las atajadas, pero Ramos, ha sido contundente en la red, Portugal gana 6 a 0, y prácticamente asegura su pase a los cuartos de final. Fútbol a la zona y sombra, llegando a todo el país y el mundo. Bueno, el pobre arquero no liga nada tampoco, porque le pegan las dos rodillas y se levanta en la pierna, es otro golazo de Portugal, que liquida por supuesto y absolutamente en el partido, juega bien Portugal, ha bajado un poco el nivel de Suiza, y creo que se presenta como un postulante a la pelea por el título del equipo de Portugal. Cuando le dan tiempo, cuando le dan espacio a Portugal, cuando puede ir en bloque a cancha 2, cuando libera a los laterales, como en esta oportunidad Alot, que hizo absolutamente todo bien, llegó hasta la última línea, buscó el pase atrás, como dicen los libros del fútbol, para la aparición otra vez de Gonzalo Ramos, tanto hablamos de que no estaba Cristiano Ronaldo, y ahora quién lo saca Ramos, eso es lo que me pregunto, 5 minutos del segundo tiempo, y ahora sí, liqui, liqui, lo liquida Portugal, lo gana 3 a 0. Bien, habrá salida correspondiente, juega placer, el conjunto portugués que gana 3 a 0, y se florea en la noche, aquí en la tarde en Uruguay, buscando la pata, Chubo Félia tira hacia adelante para Otavio, el taco de primera, Chubo Félia tira un caño, extraordinario, y la pelota va para Ramos, y se abre por acá, al lado está el cuarto, me ponen los gritos, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, GOL! Soy pico de Portugal, aplaude Cristiano, aplaude todo el estadio, aplaude a los portugueses, y cómo no aplaudirlo, si fue un golazo bárbaro, el taco de Vistinha, el pase de Octavio hacia atrás, con el taco maravilloso, apareció John Félix, que con mucha categoría, tira un caño, y fue velocidad hasta el fondo, y el pase fue para Ramos, y Ramos que hoy estaba de goleador, pero dijo, también quiero asistirlo, notable jugada en contragolpe, lo habilitó Bernardo Silva, finalmente fue Rafael Guerrero, y este con una definición, con mucha potencia, sobre el parante de derecho del arquero, está ganando Portugal, 4 a 0, se florea, se florea, y pico, 4 a 0 para Portugal, cerrá la puerta, cerrá la llave, cuartos de final, te espera Portugal, están los 8 mejores de la Copa del Mundo, y con una actuación, tremenda, del equipo de Portugal, tremenda, la verdad, jugando un partido espectacular, no es, demasiado diferente, a lo que hizo Brasil, en el primer tiempo, la verdad, es que es extraordinario, lo que está haciendo Portugal, realmente una contra perfecta, que bien, que arrancó la jugada, por el sector izquierdo, que buen taco, de Octavinho, para poder limpiar, el juego, después Joao Félix, y la verdad, el control de balón, en la media vuelta, es perfecto, nuevamente, de Gonzalo Ramos, para luego, poner la asistencia, para el lateral, izquierdo, le decía recién, cuando suelta, los laterales Portugal, lo había soltado, para la asistencia Dalot, ahora lo soltó, a Rafael Guerreiro, para poner, el cuarto gol, en el partido, cuarto gol, en el partido, quien lo iba a decir, Rafael Guerreiro, para Portugal, extraordinaria paliza, se le podría decir, de Portugal, sobre Suiza, que va a buscar, sobre el arco rival, el descuenta, entramos ya Mariscal, en 12 de este, Aguantame, que va al centro, el segundo panel, está, All, All de Suiza, Canche, All de Suiza, Canche, empuja la red, un hombre la peinaba, creo que fue Gonzalo Ramos, la cancha, y pone el descuento, después del que fue, el centro cerrado, el Jordan Shaquiri, la terminó cabeceando, hacia atrás Ramos, y el futbolista, Canche, la empuja, la red, pone el descuento, para Suiza, Portugal, cuatro, Suiza uno, no pasa nada, solamente un descuento, para el equipo suizo, fútbol a sol y sombra, llegando a todo el país, y el mundo, bueno, para poner el mismo score, que ganó, con el que ganó Brasil, por ahora, porque acá falta, y va a haber más goles, estoy seguro, la peinó Ramos, que hizo dos golazos, pero facilitó, el gol de descuento, de Suiza, si no la sacaba Pepe, que ha sido figura imponente, bueno, no se veía llegar, por ningún lado, no, y aprovechó, un descuido defensivo, aprovechó un yerro, defensivo, mejor dicho, cuando estaba Pepe, para poder sacar, claro, el balón, Gonzalo Ramos, de gran partido, sin querer, queriendo, como decía el Chavo, terminó, mandando esa pelota, al segundo palo, para que apareciera, a Canji, el salero, el número 5, en el segundo palo, y poner el descuento, bien, aguantado, y va, Ramos, gol, de Portugal, Ramos, llega el tercero, llega el tercero, Gonzalo Ramos, en su cuenta personal, hat-triper, al delantero, las cuestiones, en los previos, que decían, bueno, y por qué no está Cristiano, y está Gonzalo Ramos, bueno, a Ramos, efectiviza, el porqué, Fernando Santos, lo puso en la cancha, y en 66 minutos, de partido, en 21, con 50, del segundo tiempo, se convierte, en el héroe, se convierte, en la figura, se convierte, en el goleador, Ramos, coloca el quinto, para Portugal, y la lotería, en un pase, muy largo, del arquero, que gana de arriba, Bruno Fernández, que le queda, a Bernardo Silva, y que mete un pase, de primera, para João Félix, que controla, y otra vez, juega para Ramos, que define extraordinariamente, por arriba del arquero, la pincería notablemente, y ahora Portugal, gana 5 a 1, Ramos, con una definición, magistral, para ahora sí, sentenciar el partido, y la lotería, Portugal 5, Suiza 1, Portugal, está entre los 8 mejores, de la copa del mundo, fútbol, azul y sombra, llegando a todo el país, y el mundo, y está llegando, con la mejor actuación, y la mayor diferencia, en todos los pasajes, a cuarto de final, lotería, y todavía puede haber, algún gol más, yo digo, si hubiera jugado Cristiano, capaz que hubiera hecho, un par de goles, porque el fútbol, se está dando para eso, que actuación, la de Gonzalo Ramos, tres goles, la verdad, es que entró, un poco de sorpresa, y se va como, se lleva el balón, se lleva el balón, con el hat trick, de Gonzalo Ramos, no puedo ni pensar, en Cristiano Ronaldo, la verdad es que no me da, ni para pensar, que habría pasado, que no habría pasado, lo cierto, es que le dieron la chance, y sacó la cara, por sí mismo, el otro pistolero, que tiene el fútbol, Ramos, que apareció en esta oportunidad, otra vez, que contras rápidas, precisas, dos, tres pases, rompen las pocas líneas, defensivas, que les están quedando, a la selección de Suiza, con un Joao Félix, que también está prendido fuego, realmente, me dejaba alguna duda, en los dos últimos pases, pero, siempre en línea, apareció Portugal, para una gran definición, de Ramos, que se transforma, en la gran figura del partido, la fiesta, va saliendo lentamente, Portugal, Cubana, cuánto más, se va a jugar Leal, en este partido, se van a jugar, cuatro minutos más, muy bien, hasta la 94, vamos, está ganando Portugal, por 5 a 1, va teniendo, sobre el sector izquierdo, Rafa Leao, lo vuelve, primero en la mitad de la cancha, va saliendo lentamente, Mitinia, Mitinia, que entrega, sobre la punta derecha, para Diego Galón, la va pidiendo, por dentro, otra vez, Mitinia, va finalmente, para Pepe, Pepe para Mitinia, arranca Mitinia, va jugando el pibe, a ver que hace Mitinia, la toca bien abierta, para Diego Galón, finalmente, para que esté arruinando, lo vuelve más atrás, para Diego, la delón que lo tiene, la delón que juega, más atrás, el pase, la va teniendo, el futurista Díaz, y Díaz que engancha, va saliendo Rubén, toca más abierto, para Rafael, el sexto, y esa va, le pide el arco, le da, golazo, por favor, golazo, golazo, de Portugal, Rafael Leao, extraordinaria, extraordinaria, jugada, pero, extraordinaria, es, aún y mejor, magistral, definición, de Rafael Leao, que fue, desde la punta, sorda, enganchó, en una jugada, muy buena, que hicieron, por aquel sector, Rafael Guerreiro, que la fue tocando, y se la dejó, Rafael Leao, que está en un momento, bárbaro, en el del Milan, y dice, llamame, claro, llamame, si estoy jugando, notable, con una definición, al segundo palo, del arquero, por arriba, se mete, dentro del arco, y ahora, Portugal gana, 6 a 1, en una goleada, tremenda, del equipo portugués, Rafael Guerreiro, y Rafael Leao, los Rafael, se juntaron, a darle el sexto, Portugal 6, Suiza 1, Rafael Leao, el sexto, para Portugal, fútbol, asor y sombra, llegando a todo el país, y el mundo, bueno, un golazo, también este Leao, más allá, de que la participación, del arquero, es lamentable, no, porque no hace, ningún movimiento, defensivo, 6 goles, y sin ningún gol, de Cristiano Ronaldo, para este Portugal, ahora, la clara, de lo que es, el equipo, España, que hoy, se fue de la mano, de Luis Enrique, y todos los catalanes, hizo 7, en el primer partido, frente a un pobre equipo, Portugal, hoy hizo 6, pero para pasar, a cuartos de final, tremendo, realmente, lo de Portugal, para cerrar, esta clase, de fútbol, que ha dado, la selección, de Portugal, hacía falta, justamente, un gol, como el de Leao, que bien, que vio el arco, siempre adelantado, el arquero, aparte de no tener, una estatura, considerable, seguramente, estamos hablando, de uno de los arqueros, más bajos, del mundial, quizás cercano, lo que pueda ser, la estatura de Ochoa, por ejemplo, apareció, ese zapatazo, de pierna derecha, por encima, al segundo palo, para marcar, el 6 a 1, la 30, la 30, la 30, y y y y y y y y,